La mesa directiva de la Asamblea Departamental del Cesar dio inicio al proceso de convocatoria para elegir al nuevo secretario general que reemplazará al actual Arlén Sánchez Gebauer para la vigencia de 2021. Es así que desde las 8 de la mañana de hoy, 28 de octubre, se hizo la publicación de la convocatoria en la página de la corporación www.asambleacesar.gov.co para invitar a los interesados a hacerse partícipe del proceso y se da a conocer el cronograma de elección. De esta manera, el próximo 12 de noviembre se hará la inscripción y recepción de documentación desde las 8 de la mañana en la oficina de la Secretaría General de la Duma para posteriormente verificar los requisitos mínimos y el análisis de antecedentes. El 13 de noviembre se publicará la lista de admitidos y no admitidos después de las 3 de la tarde en la página web de la corporación y el 17 se recepcionarán las reclamaciones para dar respuesta el 18 de noviembre en horas de la tarde. La mesa directiva de la Asamblea acordó que el 25 de noviembre de 2020, según orden del día, se hará la entrevista y elecciones del nuevo secretario general de la lista de elegibles. El presidente de la corporación Miguel Ángel Gutiérrez invita a todos los ciudadanos interesados a participar en la convocatoria pública número 001 de 2020, elección del secretario o secretaria general de la Asamblea Departamental del Cesar, para el período comprendido de enero a diciembre de 2021, de conformidad con lo expuesto en el proceso, y anunció además que el 24 de noviembre se elegirá la nueva mesa directiva de la Asamblea para 2021.